...presencia de Marcelo Fabián Monjes, presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad Asociación Civil. Déjenme darles una semblanza de quién es nuestro invitado Marcelo Fabián Monjes. Él, además de representar a esta asociación, es mexicano. Mexicano por naturalización, que eso implica que nació en otro lado, nació en Argentina. Pero decidió vivir en México, contribuir con esta sociedad y obviamente ser mexicano. Él ha escrito más de seis obras. Es autor de los 500 años de la ocupación de América. Otro libro que escribió es sobre Chiapas, cuando la dignidad se levanta y camina. Uno más es La Humanidad contra el Exterminio de la Especie, que ese libro, por cierto, fue reseñado por Carlos Monsiváis. También tiene uno que se llama Lucila entre el mar y el fuego, que es una novela, Cuando hablo con voz y Divina Mar. Otra novela. Es una persona preocupada por su sociedad, que de alguna manera en estas obras ha venido expresando las necesidades de la sociedad humana. Se ha también abocado a estas causas de nuestra ciudad, donde hoy por hoy hemos visto que se está deforestando la ciudad, donde hay programas y planes de desarrollo que en un momento determinado no están tomando en cuenta a la comunidad, que en un momento determinado también está siendo afectada. Marcelo Fabián Monjes, te agradezco mucho el que nos acompañes este día. No, te agradezco a ti, Eduardo, y bueno, es un honor por estar en tu programa, que me parece de un excelentísimo nivel, y además que se caracteriza por tener una visión amplia y por causas humanitarias también, ¿no? Muchísimas gracias. Yo te pediría, por principio de cuentas, que nos pongas en contexto qué está sucediendo en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, en materia de movilidad de esta situación de las construcciones de obras, y sobre todo, la parte que está afectando mucho y que les preocupa a ustedes, que es la deforestación. Mira, nosotros planteamos que en el Distrito Federal hay una política de fomentar solapadamente las obras irregulares, porque no se sancionan, no hay presos, no hay obras detenidas en realidad, que son obras que no son exclusivamente de Benito Juárez, donde incluso hay diputados del PRD que denuncian 900 obras irregulares en Benito Juárez, esto hace a muchas otras delegaciones, y son obras que se desarrollan sin un estudio de impacto ambiental, y que en realidad no resistirían ningún estudio de impacto ambiental. No se tienen en cuenta los problemas que van a sumar de tráfico, de movilidad, de agua, que ya hay en muchas delegaciones. A esto hay que sumarle lo que se está haciendo en materia de movilidad, que yo creo que tiene un gran problema de doble discurso. El gobierno de la ciudad dice que está preocupado por el aire, por la calidad del aire, y toma medidas como el hoy no circula. Si fuera cierto, tendrían que verificar, o no podrían pasar la verificación, los camiones de basura del gobierno, la mayoría de los camiones de transporte, y hay muchas contradicciones en la política de movilidad del gobierno en el DF. Por ejemplo, lo que te mencionaba, que hacen yoga, inclusive la Secretaría de Desarrollo Social hace yoga los domingos, en la Avenida Reforma, y la cortan en la Avenida para eso, cuando está bien hacer yoga, pero está lleno de parques para poder hacer ese tipo de actividades. Entonces, ellos dicen que priorizan al peatón, y también como contraposición, bueno, está el proyecto de Miscoac, donde es un proyecto especialmente para autos. Y después, a esto se le suma, por ejemplo, el tema del metrobús, que lo han colocado en muchas avenidas, como Yola, como El Eje, donde ya no había espacios, y han dejado dos carriles, en algún lugar un carril, para poner un metrobús. Y a esto se le suman otras políticas que vienen vinculadas a esto, como el tema de los parquímetros, donde no está claro a dónde destinan esos recursos, que va unido a otra falta de transparencia, como lo que hablábamos de lo que cobra la Secretaría de Medio Ambiente para permitir estas deforestaciones, como sucedió en Miscoac, donde hay un video que publica en Internet que denuncia que la Secretaría cobra cuatro millones de pesos para los árboles, para quitar los ochocientos árboles que ya talaron, y eso va a un fideicomiso que no está claro cómo usan esos recursos y... Ni cómo los van a aplicar. Ni cómo los van a aplicar. Ahora, ¿ustedes han acudido a la autoridad? ¿Por qué el llevar la denuncia al aspecto público e irse a los medios de comunicación? En primer lugar, porque lo de Miscoac lo hicieron de noche, de una manera salvaje. Hoy estaba viendo un video en YouTube donde le gritan a los vecinos, llegaron con muchas motosierras, llegaron con fotógrafos, a sacarle fotos a los vecinos que reclamaban, o sea, de una manera de amedrentarlos. Y por otro lado, ¿por qué? Porque la gente en general no tiene la suma de situaciones que está sucediendo en la ciudad, en este terreno. Miscoac es un símbolo importante, pero no es el único. En Magdalena Mixtuca están denunciando que ya quitaron mil árboles y que quieren quitar otros cuatro mil árboles para hacer una cancha de beibol. Los que ya quitaron lo hicieron para permitir el paso de la Fórmula 1. En Tlalpan, donde estaba la clínica San Rafael, han deforestado todo y va a ser un centro comercial que espera tener unos 7 millones de visitas al año. A la salida del Metro Rosario, por ejemplo, le han sacado también todos los árboles al camellón para que pase el Metrobús. En la avenida Mazarit, en Polanco, quitaron 200 árboles para arreglar Mazarit, que lleva un año, que no terminan nunca la obra y que lo que han hecho es nefasto. Si uno pasa por ahí, está horrible. Y así podemos nombrar muchas zonas. Ahora bien, la autoridad supuestamente presenta un plan de desarrollo, un plan maestro, y han argumentado que ellos van a reforestar con 50 árboles por cada uno de los que se quiten. ¿Qué es lo que ustedes tienen? ¿Qué han visto al respecto? Es correcto. El gobierno dice, le ha dicho a los vecinos de Miscoat, que por cada árbol que quiten van a reponer 50 árboles. Que los vecinos les digan dónde quieren que los pongan. Esto parece burla, hipocresía, o dicho más ovemente, cuando mínimo será demagogia, porque no hay lugares donde poner los árboles. La muestra es que están quitando esos árboles para hacer su proyecto. Y lo que acá se reclama son muchas cosas. Por un lado, podrían haber tenido un proyecto que no implicara la deforestación. No han hecho encuestas con los vecinos. Si hicieran una encuesta del gobierno no sería creíble, porque está en la experiencia de la encuesta del Metrobús, del aumento del Metrobús, donde inventaron el resultado que ellos quisieron. Entonces, en ese sentido, nosotros como fundación proponemos que si va a haber encuesta, que la hagan organizaciones civiles, las que quieran los vecinos. O sea, nosotros u otros, los que ellos quieran. Se pueden dividir por zonas y cada organización civil puede agarrar una zona. y entonces pueden tener un resultado creíble. Pero no es creíble el hecho de que no... Digamos, el hecho de que no hayan consultado a los vecinos vuelve una imposición en el proyecto. Ahora, por otro lado, ¿qué ha hecho la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial en estos temas? Porque es la encargada precisamente de recibir estas denuncias y actúan en consecuencia. ¿Han acudido a ustedes? Bueno, han acudido a algunas organizaciones sociales entre las que firmamos una denuncia. Hasta ahora todavía no hay ninguna respuesta de que hayan realizado una acción concreta. Nosotros vamos a acudir también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tendremos que empezar por la D.F., pero también esperamos que... Lamentablemente, lo más probable que pase es que no hagan nada concreto porque dentro de los derechos humanos emergentes también se considera la calidad de vida un derecho humano y por lo tanto el tema del medio ambiente y esto, claro, que afecta la calidad de vida de todos los que viven en la ciudad. Hace poco tuvieron ustedes una manifestación en frente de la casa de Miguel Ángel Bancera. ¿Qué resultado tuvo esto? En realidad, creo que tuvo un impacto enorme porque salió en más de 20 medios de comunicación. Creo que el gobierno de D.F. y Mancera se molestaron horriblemente porque nadie había llegado hasta la casa de Mancera y había habido únicamente una movilización anterior de la gente que protestaba de los vecinos que protestaban contra los parquímetros y que los granaderos no los dejaron llegar. Entonces, la respuesta del gobierno me parece un poco nefasta porque la movilización fue pacífica no le cortamos ni una calle ni le cortamos la entrada a los vecinos y salen a tratar de descalificarnos en los medios y acusarnos de profesionales de la violencia o de cualquier cosa. Nos queda un minutito yo te pediría qué es lo que están solicitando ustedes en concreto y qué mensaje le mandarías a los ciudadanos. Yo creo que esta política no se va a parar mientras los ciudadanos no toman en sus manos lo que está sucediendo y protesten claramente y participen porque como los ciudadanos no participan tanto las constructoras como el gobierno de la ciudad hacen lo que quieren hacen sus negocios imponen sus proyectos restringen todos los espacios verdes todo lo que hace la calidad de vida no le importan los estudios de impacto ambiental y se van con sus ganancias cuando acaba el periodo. Pues Marcelo, Fabián, Monjes, ya lo dicho, está dicho y te agradecemos mucho el que tengas el valor de venir a expresarte en este espacio. Muchas gracias. Eduardo, te agradezco muchísimo y valoro muchísimo tu colectividad humana y tu problema. En Fórmula Femenina Continúa.